Pero Dios nunca me ha abandonado, entonces es tener fe, no tenerle miedo al trabajo, yo no le tengo miedo al trabajo, si es necesario limpiar una casa la limpio, el chiste es trabajar. La situación económica en México y el mundo entero no es del todo favorable, muchísimas personas han anunciado que se han quedado sin trabajo y los artistas y famosos no son la excepción. En estos momentos Cintia Clipo afirma que tiene problemas económicos, sus ahorros se están disminuyendo y ella menciona que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de mantener a su hija. Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Luego de ser una de las estrellas más grandes de la televisión mexicana, interpretando a increíbles villanas en las telenovelas, la actriz Cintia Clipo admitió que está pasando por una penosa situación financiera, situación que la ha dejado sin ahorros. En una entrevista para el programa Venga la Alegría, la que por más de 35 años fue una estrella exclusiva de Televisa, nos dijo que el mes pasado terminó su contrato con la empresa y ya no se lo volvieron a renovar. Ahora es esta propia actriz la que ha dicho que sus ahorros se han mermado, pero que ella está dispuesta a trabajar en lo que sea con tal de mantener a su hija. En esta entrevista acerca de sus negocios y sus empleadas, Cintia Clipo mencionó... Primos, hermanos, todos allá, da miedito, gordo, da miedito porque sí estoy solita y tengo mucha gente que vive de estos hombros, de esta espalda, ¿no? Bien, dicen que entre broma y broma la verdad se asoma. Y en esta entrevista Cintia Clipo mencionó que lo único que extraña de tener pareja es el dinero, agregando lo siguiente. Por la lana nada más. Acerca de que si Cintia Clipo no extraña tener ese cariño íntimo con una pareja, ella agregó lo siguiente. No, no creo, no extraño tener pareja, yo no sé si vuelva a tener pareja en la vida, este, ni lo veo con pesar, lo que pasa es que yo vivía como mujer entre otra etapa, ¿no? Yo ya tengo 53 años y mis intereses han cambiado. Cintia también agregó que a ella no le falte el apapacho, ya que vive con su hija, mencionando la siguiente. Yo creo que en el momento que fui mamá, esta euforia por buscar cariño afuera se acabó, porque creo que la maternidad ha venido a enseñarme lo que es el amor incondicional y verdadero. Y soy muy feliz al lado de mi hija, tremendamente feliz. Cintia también habló de la posibilidad de mudarse a Canadá, ya que allá viven sus hermanos y ella tiene la residencia. Es bastante normal que en un momento nos llegue a tal grado la desesperación por encontrar trabajo que la buscamos en cualquier parte. Y en este caso, acerca de mudarse a Canadá, Cintia Clipbo mencionó... Tengo muchas ganas de salir un barco de México, este, tener esa experiencia y si no, eh, lo estaba hablando con mi hija y con mis hermanos mayores que están en Canadá. Eh, si así sigue la situación en México, pues yo podré seguir haciendo esto contigo desde Canadá. Sin miedo a nada, Cintia Clipbo está dispuesta a trabajar de lo que sea, con tal de lograr el bienestar de su hija. Acerca de esto, Cintia mencionó... Pero Dios nunca me ha abandonado. Entonces es tener fe, no tenerle miedo al trabajo. Yo no le tengo miedo al trabajo, si es necesario limpiar una casa, la limpio. Este, el chiste es trabajar. En esta entrevista, Cintia también platicó cómo en un momento de la vida llegó a perder el piso gracias a la gran fama que tenía. Después de haber dado esta entrevista, la verdad, muchísimos fanáticos se llegaron a preocupar. Esta entrevista desató el gran rumor de que la situación de Cintia Clipbo era bastante grave. Después de haber dado esta entrevista, muchísimas personas quisieron ponerse en contacto con Cintia para preguntarle cómo estaba, que qué rayos estaba pasando con esta grave situación. Pero Cintia, a través de un mensaje en su Instagram, quiso calmar a sus fanáticos mencionando lo siguiente. Están súper preocupados por mí. La cuestión es que yo dije que me quedaría y me moriría en la raya con las personas que me ayudan en mi casa. No, no he llegado, no se ha dado el caso. Gracias a Dios estamos bien, mi hija y yo. Cintia Clipbo aseguró que hasta este momento ella se encuentra bien económicamente, pero aún así está en espera a que se reanuden algunas actividades y así ella pueda retomar los proyectos que tenía pendientes. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de Cintia Clipbo? ¿Qué opinas acerca de lo que dijo en la entrevista? ¿Y qué opinas acerca del mensaje que dio para tranquilizar a sus fanáticos? Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas súper especiales y si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajito en los comentarios, yo también quiero un saludo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.